y bienvenidos a una nueva emisión de juegos juguetes y coleccionables y estoy con juan mal chocolate como estas brother bien contento no te gustó tu presentación que te dice por eso por eso estoy contento porque me presentaste tan bonito se entiende el alma sabes que se te quiere hermano soy mal frutti carrasco bernardo méndez está allá atrás de la cámara y nos encontramos en donde mi estimado amigo en toy en revolución y la verdad que está muy padre porque vamos a ver un montón de juguetes y cosas que andamos chachareando y la idea es esa noche charear brother de hecho sí porque traigo un billete de 20 pesos y estoy dispuesto a gastármelo todo hoy yo traigo acá en la bolsa un papelito un tarrito vero el puro papelito este a ver porque me lo cambian a ver que podemos conseguir y bueno cosas bien padres juguetes muchos juguetes sueltos muchos juguetes difíciles de encontrar muchos juguetes de todo mira para te deja deja te produjo un calambre aquí hay de neongenesis evangelion son gas japones no aparte pero esta es la esta es la asca de navidad son de edición especial no son nada fáciles de conseguir estos están padrísimos está bastante bastante bien mira un más sin kaiser más sin kaiser uno de los 17 mil modelos que salieron de más oye te gustó la nueva versión de más y ya la nueva serie fíjate que sí me gustó porque respetaron los dibujos viejos buenísima está súper bien hecha no le he terminado de ver ni el capítulo hasta el como el capítulo 6 lo que pasa con el barón no no llego también no llego te vas a morir ya no está increíble la verdad juguetes de todos los tipos hay transformers hay years of war originales veíamos los bootlegs de esto aquí está el original tan padrísimos hay thunder cats hay avengers y les quería mostrar algo bien padre se acuerdan que sacó pepsi una serie de tarjetas que estaban padres pero bueno obviamente en eeuu hay varias marcas de tarjetas una del más importantes top y son las laser pero checa sácala despega la de la de abajo y muéstrala tienen tienen pedazos traslúcidos donde puedes ver parte de la escenografía transparente padre vean aquí está el emperador palpatine que se ve transparente yo no sé yo no sé el suaje porque se lo hacen pero se ve increíble y son metálicas todas las tarjetas son de las version laser de tops tan increíbles tan padrísimos hay ponis hay muchos ponis para las personas que coleccionan my little pony pero son ponis de los antiguos no jugaste mágica alguna vez la verdad es que yo lo jugué pocas veces porque se me hizo un juego increíblemente adictivo así claro no lo seguí jugando tengo mi deck y todo para la gente tienes tus gemas tus dados no 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 todo 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 mis tierras etcétera mis seres de este místicos y todo todo tengo tarjetas de magic que la verdad seguramente habrá dos o tres bastante interesantes que conseguir dinosaurios te cuesta decir la serie de dinosaurios ahí todavía está la mamá y el hermano no son la mamá y el hermano está la abuela está el bebé bueno el niño de consentido hay personajes de los simpson de disney obviamente de la bella y la bestia que están padrísimos tenemos si rabbit es padrísimo un es un rabbit es una especie de de spin off de rayman a más o menos de ubisoft que se hizo muy famoso tanto o más que el personaje original del cual provenían vaya hay muchas cosas que yo en lo personal mira los monstruos por ejemplo aquí drácula y frankenstein están increíbles estos monstruos para todos aquellos que coleccionan personajes de figuras de terror están impresionantes me encantan la verdad dones de martes por acá hay de tarzán acá monsters y minions de minions mira de muchos muchos este es padre esta es la arma de los minions es la mejor armada cuantos le dieron 14 tiros el último está padrísimo y hola hay cosas muy bonitas que ver y la verdad es que a mí en lo personal me gusta mucho el estar viendo tantas cositas porque me traen tantos recuerdos por ejemplo aquí tenemos de marvel select saber todo está padrísimo black cat está padrísima magneto zombie no más increíble es increíble sí 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 está padre y el antivenom que es el venón blanco tenemos por ejemplo ya de caos cómics lady dead si no saben quién es lady dead búsquenle porque está padre el cómic personajes de los looney tunes tom and jerry este vaya hay personajes aquí de avengers en versión sd híjole la verdad es que hay un montón de cosas bien padres esto es de zombi cat shop donde encuentras cómics figuras playeras facebook zombi cat shop y mucho más cosas padres no encuentras zombi zombies zombies y todo lo de gatitos y gatitos y qué bueno ahorita no veo zombies más que magneto y no veo gatitos entonces este como que algo le falta la tienda lo que pasa que todo lo demás quedó en línea pero está padre hay personajes de dragon ball muy padres hay cosas de naruto espectacular hay cosas quién es quién es ella no la vez que no ubico todos los personajes pero están padrísimos hay cosas que ya desconectó en mi vida este tantas series japonesas que existen hoy en día tantos videojuegos que a lo mejor uno ya no conoce pero pues bueno es cuestión de irle checando no el dato mira ya lo sé mira voy a pedir ahorita ver ni que se volte para acá a mí en lo personal me encanta las figuras de alguien siempre he dicho que soy ultra fan de alguien el dog alguien no es mí no es mi hit la verdad no me gusta mucho este bishop me gusta mucho el personaje que se muere rápido pero está padre pero aquí lo que está increíble es este alguien de banda y este es increíble el big shop se le ve el cráneo porque si no lo sabes por si no lo finalmente el diseño de alguien es transparente el cráneo bueno la cabeza y se le ve el cráneo es un cráneo humano a ok acá también se le ve un poco el cráneo pero no no es el igual que el otro este es un poco distinto se ven las líneas de hueso claro pero si en la película se preguntan porque no se ve también si se ve se ve el cráneo en blu ray se ve perfecto claro no se alcanza a ver tanto en la película original por el contraste que le pusieron para mantener la oscuridad aquí está esio de assassin's creed que se volvió el personaje favorito de muchos de los amantes de la saga gojira tarará 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 oye es la onda este gojira porque es de la época yo 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 divido las películas de godzilla japonesas yo las divido como en tres etapas no la primera etapa que es como la etapa del verdadero este caillul monstruo aterrador y luego viene una etapa intermedia que es como de chavitos películas para chavitos de gojira y luego viene otra etapa donde godzilla se vuelve otra vez un hijo del mal y empieza a destruir todo la mejor es gozuki es de la versión donde la caricatura de gozuki es la mejor hay una película de gozilla y su hijo que es malísima por cierto véanlas de no sé dónde vi hay una página un lugar donde tienen todas las películas de gozilla que han sacado en japón todas todas desde son infinidad y la verdad vale mucho la pena si la versus de esa troya que es muy buena black series de star wars hay gente que nos ha preguntado mucho cerca de black series hay muchas cosas en torno a star wars y black series salieron cosas padrísimas miren estos termos salieron precisamente de rebeldes oigan por cierto qué buenas rebeldes de star wars a mí me encanta más juguete suelto más fuerte mira te acuerdas esta mascota esta es la mascota de francia 98 del mundial no me acuerdo cómo se llamaba el pajarito este que hasta una caricatura tuvo este bueno todos los personajes creo de los mundiales han tenido caricaturas del chavo del 8 de toy story del maguito son rix de bob esponja el rey león snoopy este bueno te encuentras mil y un cosas mira de río este ans scooby doo snoopy por allá también arriba mickey mouse una colección completa de mickey mouse de albin y las ardillas es esta buena a la tarde las arditas también están ahí porque más son creo que son de la versión de la caricatura no si son la versión caricatura acá tenemos el teléfono fisher price pero en versión ya de teclas no si ya más nuevos y digital ya fue cuando cambió la era digital y empezamos a encontrar otras cosas más modernas las lava lamps soy fan de las lava lamps a mí me encantan hasta la versión celular neta iphone versión iphone y samsung galaxy este más hot wheels más juguetes de colección que son bueno hot wheels ha sacado unas cosas padrísimas hay juguetes de car mira el batman de batman returns pero está precioso la película de tim burton está maravillosa y acá mira qué padre acomodaron esto esto yo no lo he visto acomodaron los hot wheels por colores exactamente están en los rojos de un lado los verdes del otro padre no si está muy bien muy muy buena forma de presentar sus juguetes por aquí incluso vas a encontrar unos cartuchos de atari 2600 no bueno esta familia tenemos ahí te va fíjate game program space war los primeros cartuchos de atari salieron de esta forma no tenía no tenía un dibujo era una portada que te decía nada más qué juegos traían y cambiabas con el joystick distintos juegos son recopilaciones que salieron también un momento combate los de guerras en suerte y ahí te va ok por quest fire world este cartucho para los que no lo sepan ahí les da un poco de historia de atari carnal salieron tres juegos de sword quest la búsqueda de la espada que eran fire world water world wind world y earth world el que nunca salió creo que fue el de agua creo que fue el que nunca nunca salió se supone que iba a salir por cuando terminar a los primeros te lo iban a mandar ahora el punto de esto para los que no lo sepan era que al terminar cada uno de los juegos te daba una clave un código mandabas este código y la primera persona que descubriera todos los códigos secretos junto con un cómic que venían el cartucho nada más y nada menos que el cáliz un cáliz de oro una espada también de oro con piedras preciosas una lo que le llaman la piedra filosofal o algo parecido y la corona o serán cuatro premios total que al final te puedes llevar el premio máximo que era 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 la super espada no sé qué y era un premio en total eran como un millón de dólares de premios porque era todo realmente de oro y nunca nadie lo tuvo se supone que alguien ganó los primeros dos pero nunca se supo realmente si lo habían ganado o dicen las malas lenguas que se lo quedaron algunos de los ejecutivos de la compañía porque además del último juego jamás se hizo y nunca salió a la venta entonces un poquito de historia para que se enteren de cómo está el rollo transformers vamos del universo pero de la nueva no así es está padre no como lo diferenciamos hay por ahí un ghostbusters hay de spider-man hay de batman de james cameron avatar que por cierto ya viene por fin la segunda de avatar no están a filmar ya empezaron a grabar y espero que esté mucho mejor que la primera la primera es muy buena en efectos ahora ya no se ven tan buenos como antes este y ahora si dan el recaso los personajes no te ha pasado que ves una película en el cine y la vez increíble y la vez tres años después y dices nada estaba bien chava para los efectos el problema carnal se llama blu-ray si exactamente el rey desenmascara todos los defectos de todas las películas y bueno eso eso les da en la torre no mira otro bootleg acá está leon en bootleg padrísimo increíble todo mal pintado y todo maravilloso y fíjate que el encontrar tantos juguetes de repente que a lo mejor tuviste no tuviste por ahí bernardo nos comentaba hace rato de este transformer de milenio falcon salieron varios salió uno de la nave de dar salió dar vader este salió esta versión salieron otros más y en su momento fue un verdadero bodrio y nadie los quería comprar no y ahora es difícil encontrarlos porque por lo mismo no de hecho este este mismo lo vi pero lo vi incompleto sólo traía la mitad faltaba una de las partes que arman al halcón milenario y la gente lo estaba buscando pues muy difícil de repente encontrarlos así con elador de monedas de star wars que muchas personas han buscado el de cartón duro está padrísimo y bueno carteras llaveros peluches una cartera de arturito padre no la de control de nintendo está increíble es un control de nintendo de 8 bits está súper bien hecho esto el famosísimo nintendo entertainment system padre consola me la compraré a nuevo la compra yo diría que si te la llevas porque está muy padre tenemos acá obviamente de estas son figuras de world y demás algunas de ellas bueno son chinas otras no se hacen las versiones para que la gente pueda tener sus figuras favoritas que nunca salieron en versiones originales de lego y aquí está bien rico el aire y bueno más cosas de hot wheels algunos cosas de monster high de barbie este que pues hay mucho juguete nuevo que de repente pues también vale la pena venir a ver porque a lo mejor en un futuro se vuelve muy coleccionables claro como monster high de repente hubo un hype hace algunos años lo recordarán estuvo así como cuando recién salía ahora ya no tanto pero seguramente en unos cuantos años que ya no haya tanto monster high entonces lo podrás conseguir y muy caro ahí está mistress chief mister chef mistress chief mister chef o master chef también dicen muchos el master chief que aquí hay cosas muy padres de halo este todo lo que es no que sería cuadro todo lo que es de mega blogs la verdad es que hay cosas muy bonitas en torno a halo mira qué padre está está bien está súper bien hecho es fibra de vidrio supongo plástico no sé ya pero es conectado increíble yo le pondría sus lucecitas aquí lo personalizaría todavía más porque soy bien ocioso no veo que soy bien méndigo destructor pondría porque eres feo también porque no es otra historia pero bueno hay muchas cosas aquí de hay lo que veo que están padrísimas incluso tienen por acá el risk de hay lo así que bueno independientemente de que les guste o no les guste el juego como tal este la verdad es que también el coleccionar todo lo que sale como de monópolis y demás al alusivo a distintos juegos y demás está padrísimo veías allá al antivenom aquí está en funko pop para que lo veas aquí está abajo ok espérate que ahora sí me acabo de volver loco aquí tienen de exclusiva de hot topic a garnet de steven universe que no manches bueno si no han visto ustedes no han visto steven universe tienen que ver steven universe una serie que sale por cartón edward creador la creadora es rebeca sugar es una serie que está súper buenísima está súper freaky esa serie de chidas y que me gusta mucho pimo de hora de aventura vimos la onda es es un homenaje a todo lo retro que la verdad a mí me encanta me me encanta bueno en fin muchas cosas muy padres brinca brinca hacia este lado bernardo me hizo favor de enseñármelo hace rato wow germany gringer aquí está sherlock holmes de la serie sherlock también de steven moffat de la bbc dobi tan solo la princesa leia capitán américa que lo que no he visto hasta ahorita es de doctor who se agotaron de volada los de doctor who de la serie se fue muy rápido pero increíble más personajes mira si un saludito para hugo núñez este más más figuras de este tipo coleccionables que encuentras por promocionales y demás que insisto son muy difíciles de conseguir algunas veces aunque las de muy fácil aquí no es cierto no es cierto son tan fáciles de conseguir y menos en buenas condiciones no y además aquí la situación y te conviene mucho cuando no tienes mucho dinero para hacer una colección realmente nos han preguntado mucho es que la empiezas con lo que quieras y la puedes empezar con un peso con cinco pesos tres pesos sin problema bueno acá de este lado pues hay más juguetes por ejemplo igual del mismo estilo hay hay más a mirar yo no he man ok este he man es que hace poco platicamos con bernardo y yo acerca de los amos del universo y hablamos de unas series que salieron muy feas de he man este de hecho venían en una base por ahí era un artículo promocional y la verdad que no eran tan feos para los niños de ahora pero para los niños que nos gustaban las cosas súper retro esto ya este ya no es he man si claro definitivamente que si lo sea aunque si lo sea pero así pasa la evolución de las series es complicada y a veces muy difícil que uno la dijera de forma correcta acá tenemos todavía más figuras de este tipo eso me encanta de este evento estoy en revolución tiene un montón de figuras y colecciones completas de figuritas así me mira estoy viendo por acá pitufos estoy viendo de la era del hielo que hace poco platicamos que ya casi no hay cosas de la era del hielo aquí si hay allá y de hormigas está de may wazowski por allá está el genio de la lámpara de aladdin hasta tu personaje favorito nuevamente jar jar binks dios lo amas no lo peor es que tengo un peluche de jar jar binks que está increíble que ya no consigues en ningún lado tú crees en la teoría esa de que jar jar binks está por detrás de todo el el imperio entonces no creo que esté yo creo que estuvo en algún momento en la mente de george lucas porque lo dejó entre ver yo creo que si hubiera sido un muy buen giro la trama que ya jar binks para un seedlord desgraciadamente no se armó pero pues ni hablamos acá de este lado para seguir siguiendo cosas vamos a pasar para acá viene el ver ni porque vamos a ver el rock y vamos a ver de este lado porque ya empezó la ya empezó el grupo está chido la verdad tocan bastante rifado hay que ver más figuras de este lado que pueden ver con mucha calma cuando vengan al evento vamos a ver que hay acá afuera porque afuera hay un montón de cosas bien interesantes que este la verdad yo no quisiera irme hoy del evento sin que vieran lo que pueden encontrar por acá nuestros amigos de de sin rex a toys que siempre traen cosas bien padres el coche de policía del futuro que es de esos juguetes electrónicos que se mueve tienen luces da de vueltas abren los faros abre las puertas hace un montón de cosas este juguete no qué onda cómo estamos por aquí es en toy revolución ratito esparcimiento este juguete es una chulada se vuelve loco el juguete cuando juega cuando da de vueltas y demás da hace giros prende luces saca las llantas como si fueran volver al futuro más ochentero que nada no sí exactamente finales de ochentas y es la mezcla entre el auto increíble y el volver a la verdadera belleza la verdad sólo lo pueden encontrar en eventos de este tipo más cosas gracias carnal más cosas de star wars algunos personajes de soldados tipo joe de esos son grandes de 12 pulgadas que la verdad están muy padres y ropa armas para que vayas customizando tus personajes y los vayas haciendo a tu estilo ya lo que tú quieres y a lo que tú buscas las naves de star wars que bueno son escalas están padrísimas hay muchas mira nada más qué belleza el sand speeder qué chulada una miniatura vean nada más qué bellezas bueno encuentras un montón de cosas pequeñitas mira de episodio 1 estos son como tipo micro machines de los salen chiquititos encuentras un montón de cosas y la verdad es que vale la pena que la gente sea una vuelta a todavía en revolución más o menos una vez al mes chequen su página para acceder al pendiente de sus publicaciones y de cuando se hace el evento así existencia de verdad muy muy al pendiente porque tiene una algunas veces una una gente a vender otras veces se completa y viene más gente y encuentran cosas mucho muy diferentes entonces vale mucho la pena así es y bueno pues recordarles que nos sigan en redes sociales página facebook youtube en instagram en twitter de todo lo que tengamos para que estén al pendiente de todas las sorpresas y de todas las cosas que hacemos todos los lugares que visitamos y que obviamente pues también puedan de repente participar en todas las cosas que hacemos interactivas siempre premios y regalos siempre cosas muy padres que pueden disfrutar ustedes al estar con nosotros en juegos que y coleccionables y bueno pues no me queda más que agradecerle a toda la gente que hace posible este tipo de eventos a todos los organizadores de todo en revolución aquí en la calle de ponciano arriaga a dos pasos del monumento a la revolución a dos pasos del metro revolución de la línea azul del metro y la verdad es que es un evento que a mí en lo personal me encanta porque siempre me regresa al pasado así es siempre siempre viene uno con la intención de ver y terminas llevándote cosas que no creías que te ibas a llevar o que no creías que ibas a encontrar y la verdad es que queremos agradecerle muchísimo a la gente que nos sigue a la gente que le ha dado like a la página a la gente que está sobre nosotros en youtube en todos lados muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad y bueno pues vamos a despedirnos mi queridísimo juanma muchas gracias no gracias a todos ustedes gracias a bernardo también que está allá atrás en la cámara que es nuestro señor producer y pues estamos al filo del cañón para ustedes muchísimas gracias yo soy mal frutzi carrasco y nos vemos la próxima en más juegos juguetes coleccionables adiós y